Frase, hay un montón de novedades. Sí. ¿Qué dice acá? El poder ya está revocado. Bueno, a ver, para quienes se van sumando y tal vez no están conectados en X y no están en las redes sociales, la novedad de ayer a hoy circuló en X. Sara Stewart dice que tiene un poder que revoca cualquier otro tipo de poder. ¿Es así? Este comunicado es oficial, lo redactaron los abogados de Lola y Bárbara Lanata. Y hay que mirar, cuando uno mira un escrito que fue redactado por un abogado, por un juez, siempre hay que ir a la mayúscula o a la negrita. Sí. Voy a ir primero a la mayúscula que te da los puntos centrales de este escrito. El primero recién lo leímos. El poder ya está revocado. ¿Cuál poder? El de Sara Stewart Brown, la mamá de Lola, que es anterior al de Elba, o el de Elba. El de Elba Marcovecchio. Ante el cribano público ayer, no vale más, dicen los abogados y es oficial. Es la primera vez que hablan, de alguna manera, de forma extra. Tremendo, porque, a ver, van pasando los días y uno piensa que ya no va a haber otra novedad. Y aparecen estas cosas. Aparece un poder más, todavía más poderoso, con más alcance, que le quita el poder a cualquier otro existente, y es el que tendría entonces Sara Stewart. ¿Te acordás cuando te dije hace dos meses? Empezó la guerra. Se viene una guerra. Ya me la anticiparon. Se viene y se vino. Lo voy a decir, quizá caiga mal, pero es las cosas como son. Empezó la guerra por la herencia de la nata. Uy, es lo que acabas de decir, Diego. Porque la nata sigue peleando por su vida. Está grave, pero él va batallando. Agarraron una tiza. Sí. ¿Viste cuando jugás al fútbol en el barrio? A ver, ¿qué marcás? Bueno, esta es la cancha. Dibujaron la cancha y le marcaron a Elba Marcovecchio cuál es su límite. Sí. Ahora... ¿Qué le corresponde? Resumo esto. ¿Qué le corresponde a Elba según lo que está escrito por los abogados de Lola y Bárbara? Nada. Bueno... Pero este papelito no sabe la cantidad de información que tiene. Por ejemplo, por ejemplo, en esta hoja de papel nos cuenta la historia que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio de común acuerdo decidieron separar sus bienes. O sea, nadie puede reclamarle al otro nada. Hicieron una separación. Digamos, esto es prolijo. Claro. ¿Por qué te digo nada? Pero eso no lo sabíamos hasta ahora. El poder ya está revocado. No es una novedad. Circuló ayer a través de un tuit de María Julio Oliván. Ahora, esto es nuevo. Separación. ¿Puedo mostrar la carta o todavía no? Separación de bienes. ¿Qué pasa? ¿Tenemos nota con Sara? Sí. ¿Tenemos nota con Kiguita? Rompe el cierre. No habló. Sara. ¿La primera vez? No, chicos. Tremendo. Es la mujer del poder. A ver, hasta ahora la mujer del poder era Elba Marcovecchio. Es la que tiene el ancho de espada. Exactamente. Esto es un partido de truco. Y es tremendo porque estamos hablando de un hombre que es Jorge Lanata, que es un periodista por todos conocidos, que hace cuatro meses que está peleando por su vida. Y realmente ahora es a ver quién la tiene. A ver, pero está bien esto que está pasando. Digo, para algo está el derecho y todo esto está amparado en un código civil y comercial, sobre todo con muchas novedades a partir del año 2015 cuando fue reformado. Y lo único que hacen es ejercer el derecho. Digo, por algo existen las leyes. Porque hoy, aunque la jueza no se atreva a admitirlo, a declararlo judicialmente, la nata está incapacitado de poder tomar decisiones sobre su vida en cualquier aspecto. Ahora, hoy nos acompaña un abogado. Ya en otras oportunidades estuvo con nosotros. En el día de hoy, el doctor Matías Garcete Suárez nos va a poder explicar cómo es que este poder que tiene Kihuita es superior al poder que tenía Elba Marcovecchio. Tiene el código civil y comercial en la mesa. Un traje a Calibur para que se pueda explicar desde el código civil y comercial. Desde el código civil. Hay poder irrevocable, perdón. Espera, espera, un segundito. Vamos a acomodarnos, Dieguito. Dale, vamos a acomodarnos todos. Y estamos realmente con información que va llegando de último momento. Nos acaba de decir Natalia Palmeiro que tenemos nota con la mujer del día. Bien. Definitivamente. Esta mujer es la que hoy tiene la sartén por el mango. Sara Stewart, que es una mujer, bueno, que fue... ¿Cuánto tiempo pareja de la nata? A ver, pareja estuvieron más de 15 años. Sí, casi 20. Es la mamá de Lola. En el medio una hija. Se conocen hasta 28 años. Podemos decir eso. Pero, espera, repasemos esa información. Pero, ¿podemos marcar algo? Sí. Ninguna de las parejas de la nata comparte con la nata algo que Sara sí. Sara dio el cuerpo por la nata. Además de unir el alma, dio parte de su cuerpo para que la nata siguiese con vida y con calidad de vida en los últimos 10 años. Pero, ¿no la hace más cercana? ¿No la hace más cercana la nata por el hecho de haberle... Digo, para poner las cosas en sus... No dije eso. Dije que las otras no comparten eso con ella. Pero, bueno, yo puedo decir a Elba Marcovecchio. La nata decidió casarse. Sí. Firmó y hoy es Elba Marcovecchio, su esposa. Ahora, ¿qué locura? ¿Qué injerencia tiene Elba y qué injerencia tiene Alba? ¿Qué locura que la nata le dé poderes a sus mujeres y que al final él en este momento está...? Es un poder que desconocíamos. Totalmente. Porque de repente, como vos dijiste, es un partido de truco. Te canté truco, quiero retruco. Exacto. Y quiero vale... Y te clavó el ancho de espada. Alicia, Alicia. Ahora, ¿cuál es el problema que tenía esta mujer para decir cuando Elba salió con el poder? Sí. Es decir, yo tengo... Uno que vale más. ¿Por qué es que no es así, eh? No es que vale más. Esperá, espera, espera. Inhibe al resto. Tiene un poder que inhibe al resto. Pero guarda ahí. Y además, otra cosa interesante. ¿Lo dijo en la justicia? Perdón. Lo dice el poder. Lo dice Sara. Lo dice Sara. No lo dice en la justicia. Pero además, otra cosa. Si ellos dividieron los bienes antes de casarse, ¿cuál es el problema de las hijas? El 33% que le correspondería a la hora de heredar al igual que la hija. Pero de lo que produjo. Pero Coral, desde que se casó, estamos hablando del 33% de dos años. Está bien. Por eso es tanto escándalo cuando se está muriendo el padre. Pero ¿sabés por qué la dejaron a Elba también? Que diga, yo tengo el poder, eso puedo administrar. Porque también quizás de alguna manera querían demostrar qué es lo que hacía Elba con ese poder. Puede ser esa posibilidad también. Y hasta ahora lo que hizo fue cuidar el patrimonio de Jorge. Pero además, esta información que tenemos hoy es que realmente estaba separado el dinero de Elba Marcovecchio del de Jorge Lanata. Esto también es una novedad. Esto sí vuelve a poner las piezas, sí. Pero antes, un segundito. Porque antes quiero recordarle a la gente que tenemos nota con Sara Stewart. Quiguita. Esta mujer que fue pareja de Lanata, con quien tienen una hija Lola. Es la mujer del trasplante cruzado. Es una mujer muy importante en la vida de Lanata. Y no solamente tenemos nota con ella, sino que además tenemos nota con Lola Lanata. Y hablamos con Lola del poder, chicos. De este poder que tenía su madre. Hubo una pregunta que le tiró a Oliver. Imagínense. Oliver nunca deja una pregunta por hacer. ¿Dónde está Oliver? ¿Está viniendo para acá? A ver, dale, dale. Oliver, hola, Oliver Quiroz. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo te va? Hola, Karina, equipo. ¿Cómo están? Bueno, así como comentan, por fin pudimos tener la palabra de Lola Lanata y de Sara Quiguita. Sí. Perdón que estoy un poco distraído porque estoy esperando el auto porque me estoy por dirigir al hospital italiano. Sí. Estuvimos acá seis horas de guardia, pero finalmente pudimos hablar con las dos. A Sara se la pudo ver más tranquila, aliviada. Evidentemente, había algo que le molestaba de las actitudes que estaba tomando Elba y hoy que se pudo oficializar ese poder la dejó más tranquila. La verdad que hablamos, nos agradeció también el espacio que le estábamos dando. Y más allá de eso, sabemos que no le gusta mucho hablar frente a cámara, pero también le agradecemos porque paró, frenó y habló. Habló hasta donde quiso, pero habló. Bueno, fantástico, Oliver, felicitaciones. Es definitivamente la mujer del momento, es la mujer que ahora ostenta tener un poder mayor, que mata el poder de Elba Marcovecchio, que realmente es una novedad por esto. Porque cambia la gente. Esperá, esperá, hay alguien que se sale de la vaina. ¿Qué pasa, rojo? No, digo que si es real esto que Elvita firmó en su momento con Jorge de renunciar. ¿Por qué lo ponés en duda? Porque la realidad no existe, la realidad existe. Pero pará, confirmo que es real que Elvita firmó con Jorge esto de separar bienes, lo cual no hace más que hablar del desinterés económico de Elvita en todo momento. Quienes la acusaron de chorra, la verdad que tendrán que explicar por qué le dicen chorra a la que firma no tendrá nada, a la que renuncia a que la Nata le dé el apellido a sus hijos para no quedarse pertenecidos. Hay demasiadas desinteraciones por parte de Elvita con esto. Un segundito, chicos, tranquilos. Hay un nuevo parte médico de Jorge Lanata. Vamos, Diego. Exactamente, vamos con el tema de la salud, perfecto. Y dame. Te recuerdo, tenemos notas y mientras buscas, Diego, tenemos nota con Lola Lanata, tenemos nota con Sara Stewart, que es la mujer que hoy realmente presenta una enorme novedad y una, bueno, una noticia que realmente no imaginábamos. No era solo el poder de Lola Marcovico, había una mujer anterior que tenía un poder superior. Sí, Diego. Y en parte médico del Hospital Italiano, lo acabo de pasar, si lo podemos poner en pantalla, mientras tanto lo leo. Esto es de ahora. Sí, 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 Diego. Ayer, el paciente Jorge Ernesto Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica programada para continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal. Previamente diagnosticado, la cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica. Dada las condiciones locales óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal sin complicaciones intraoperatorias. Además, se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal. Hasta el momento, la recuperación posoperatoria del paciente ha sido favorable. Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas pasoactivas y con la función renal estable. Un montón, ¿eh? Actualmente, se le proporciona analgesia para el control del dolor y sedación y continúa con ventilación mecánica en modalidad de soporte. El paciente permanecerá internado en la unidad de terapia intensiva, donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución. Bueno, este parte da por tierra una versión que circuló y por muchos portales y programas del Código Azul en medio de la intervención quirúrgica. Que, a ver, no era algo descolocado ni insólito. Un paciente con una cualidad cardíaca tan particular que tenga un incidente cardíaco en medio de una intervención tan aguda, claramente era una posibilidad. Sin embargo, acá dice que no. Contexto de completa estabilidad hemodinámica. Sí, raro que... A ver, creo que es uno de los partes más completos que está emitiendo el hospitalitariano. Están, obviamente, teniendo una bajada con respecto a lo que se dijo ayer, porque los rumores existieron de los códigos tanto azul como verde y fue un rumor muy fuerte. Está bien que si no sucedió que lo desmienta, pero digo, no se basa en dar tanto detalle de este tipo. Esto sí llama la atención. Quizás es un pedido de la familia. ¿Pero por qué te llama la atención, Corita? Sí, porque en realidad no dan tanto detalle. Siempre es un pedido de la familia. Un parte de este tipo siempre es un pedido de la familia. Sí, pero una cosa es cómo está actualmente, pero acá te está detallando que la operación fue sin problemas. O sea, que no ocurrieron inconvenientes. Sí. Y en general no dan tanto detalle, Dani, a eso me refiero. Alguien pide específicamente que eso se desmienta. Además, el código verde y el azul, perdón, salió del hospital. O sea, no es una invención de nadie. Totalmente, pero no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió y lo aclara el parte médico. Bueno, tenemos nota con Kihuita, con la famosa Kihuita, mencionada en estos últimos días un montón de veces. Y tenemos nota con la hija de la nata y Sara Stuart. ¿Podemos verla, Lola, la nata? Dale, Oliver Lagarrón, fíjate. Lola, puede ser un minuto, un minuto solamente. Presidente, preguntarte puntualmente por este poder que se dio a conocer. No quiero hablar, no quiero hablar, en serio, por favor. ¿Pero te dejas un poco más tranquila que tu mamá haya revocado ese poder que tenía Elba? Sí, estamos más tranquila por los empleados de papá. Sí, estamos más tranquila por los empleados de papá. No, eso. Eso, ¿cómo les tomó a ustedes esta suspensión de parte de ellos? Por favor, me estoy en el hospital, por favor. Te digo, ¿te quedas un poco más tranquila por el tema que los conoce a Facundo, a Francisca? Sí, sí, perdón, gracias. ¿Cómo está tu papá? Estable, no quiero hablar, por favor. Me tengo que ir al hospital. ¿Vos estás con Bárbara un poco mejor, también con esta potestad? Sí, sí, por favor, no quiero hablar, gracias. Gracias. Bien, no quería hablar, pero la verdad se la nota como aliviada con el tema de que, por ejemplo, este poder alivia justamente a los empleados de Jorge Lanaral. ¿Tienen control si lo dividís en bandos? El bando Lanata, está el bando Lanata, porque son Lanata a las cifras, prácticamente. Como se llaman ellas. Y el bando Marco Vecchio. De Lanata. El bando Lanata hoy tiene manejo absoluto, y no estoy exagerando ni un ápice, hoy tiene manejo absoluto sobre Jorge Lanata. ¿Le puedo hacer una pregunta, Diego? Tanto patrimonio como la salud. La salud es cierto, tiene que compartir decisión con Bárbara y él. Está todo fenómeno. Pero entonces, ¿a qué jugó Jorge Lanata dándole un poder a él va a Marco Vecchio? ¿Alguien me puede responder esto? Difícil de responder. Jugó a lo que sentía en ese momento enamorado y pensando en lo que se podía venir para cuidarse Pero que se olvidó, perdón, 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 pero se olvidó del poder anterior. No creo. Yo creo que el bando de las contras de equilibrio en política se usa, que es cuando uno quiere dar la voluntad a personas de íntima confianza, pero sabiendo que si hay un litigio muy conflictivo va a haber varias opiniones. Digo porque ayer nos preguntábamos cuál poder es más valioso, qué poder tiene más poder, si el primero o el último, como pasa con los testamentos, por ejemplo. Y perdón, no, iba a decir algo, pero me olvidé. Perdón por interrumpir, es muy maligno lo que voy a decir, pero lo voy a decir, y si le dio el poder a él va a sabiendas de que Sara tenía el otro y en la pulseada iba a ganar. ¿Para qué dárselo? ¿Y para qué engañar a una persona de esa manera? Si nadie te lo está pidiendo. Bueno, pero ese es un juego maquiavélico, es un juego maquiavélico, le da un poder a una persona para que la otra, si esta persona no está haciendo la cosa, eso. Es un hombre muy inteligente. Claro, claro, espérenme, 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 porque hay alguien que debe saber más acerca de esta situación, debe habersele presentado alguna vez. Doctor Garcete, ¿cómo es esta situación? Sí, Marina, me parece que acá lo que hizo Jorge fue muy pensado, Jorge está muy bien asesorado y le dio un poder a él va, seguramente, porque hay un régimen de gananciabilidad separada entre Jorge y Elba, por lo tanto, al estar en esa situación y darle el poder para que ella pueda administrar y disponer, le da otras capacidades como esposa. ¿Pero que la protege de esa manera, doctor? Está protegida igual, Elba. Elba, por más que haya un régimen de gananciabilidad separado, está protegida igual porque sigue habiendo sociedad conyugal. Pero no puede ver la marcada. Elba puede vender, comprar, cerrar cuentas, abrir la venta. Como Sara, pueden vender y comprar teniendo en consideración algo muy importante, que es que tienen que rendir cuentas de cada cosa que hagan. ¿Perdone? ¿Puede desautorizar a Elba con alguna venta o algo que haga Elba? ¿Puede desautorizar con el poder superior el de Sara? No hay poder superior y no hay poder irrevocable de por vida. ¿No hay? No hay. ¿Puede hacer algo que no se suele hacer? Según lo que dice Kivita, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, doctor Garcete. La ley es de por vida. Es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir, doctor? Artículo 380. Por la revocación efectuada por el representado, sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para todos los actos especialmente determinados. Es decir, uno puede dar un poder irrevocable para un acto, para vender una casa, por ejemplo. Exactamente. Eso es lo que me decían del poder de Sara. O por un plazo determinado. No existe poder irrevocable. Universal e irrevocable es imposible. Universal. Ahora esto lo termina definiendo una jueza. Universal puede ser amplio. Irrevocable de por vida no existe. Pero esta pulseada va a continuar con cartas documentos cruzadas y lo termina decidiendo un juez. Esta pulseada termina en un juzgado civil y comercial con un juez viendo bien el tema. Ok. A ver, un segundito. Chicos y chicas. Alala, me acaban de bajar la información de último momento. Por favor, Damián Rojo, vamos, compartamos. Es una bomba, dale. Es durísima porque son los siete puntos que pone el Vita Marcovecchio para responderle a Sara Elizabeth a través de una carta documento. La carta documento. Después de enterarse de este intento de revocar el poder. Empiezo por algún punto del final, por ejemplo, donde dice, en conclusión, rechazo su revocación del poder cuyo único fin es económico. Y por ejemplo, si ves una línea arriba, el Vita explica que ante la disminución del ingreso familiar, esto está claro que hay menos ingresos familiares, procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria de 7.450.000 pesos en su integridad sin siquiera reducirse conforme la reducción del ingreso. Esto es, y lo debe saber el doctor, que si hay menos ingresos, más allá de que se haya arreglado una cuota alimentaria, se puede bajar y se pagó porque hay menos ingresos. Exactamente, porque es un porcentaje del ingreso. Si no trabajan y estudian hasta los 25 años. 25 años. Es un golpe bajo decirle a la hija. Pero hasta los 21 no lo tiene que pedir la hija, a partir de los 21 es la propia hija que tiene que acreditar estudiando. Chicos, estamos todos de acuerdo que se está metiendo en el barro. Ah, y está. El barro 7, para las tarjetas de crédito, gastos en la cogería. Pero perdón, el barro ya está, Luis. ¿Qué es una realidad? ¿Qué tiene de barro? Si realmente se preocupa, pero perdón, si realmente se preocupa como mujer de la nata de que esa cuota alimentaria llegue a destino y le preocupa porque quizás no tiene la entrada que tenía antes, no está mal expresada. ¿Sabes por qué es la administradora y lo tiene que administrar bien? No hace nada Elba Marcovecchio, la que paga es Alejandra. De la cuenta compartida de la nata y de Elba Marcovecchio. La tarjeta de crédito. Alejandra la paga, pero de la cuenta de la nata y de la nata. De la cuenta que hace cuantos compartidos. Chicos, un momentito, un momentito. A ver, es apasionante el debate, pero vamos a hacerlo un poco más ordenado. Vamos a repasar la información. ¿Quién de los dos lo va a hacer? Claro, yo voy a, no leímos la información que tenemos que es exclusiva. Exactamente. Y es clarísima, porque lo único que hace la carta de documento de Elba Marcovecchio es justamente hacer lo que acaba de pasar. Nos confunde, embarra la cancha, pero la realidad es la que voy a leer ahora. Bueno, ahora quiero que contrarumente, pero sin falacias, sin golpes bajos, como divulgar algún dato que es personal. Dale, Diego, empecé a leer, por favor. La revocación del poder, comunicado oficial de los abogados de Bárbara y Lola Lanata. La revocación del poder de Marcovecchio. Revocación significa que ese poder hoy es papel picado. Es esto. La rutina de este programa tiene la misma validez para manejar el patrimonio de Lanata que el poder que tiene Elba Marcovecchio. Eso lo tiene que decir el juez. No porque está en la justicia. Por eso. Bueno, escuchemos. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público. Un escribano público. No es, no sé, de la carta documento que escribe Marcovecchio. Acá el escribano público es Nancy Blanco con nombre... Y lo único de oficialidad que tiene es el pibe del correo que se la agarra y la manda. No, 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 esparen, paren, paren, paren un poquito. Rojo y Esteves. No chicanen. Leé la información. Dale, vamos. Doy la información objetivo. Dale, da el nombre del escribano. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público, quien examinó ambos poderes, el de Sara y el de Elba, para hacer la escritura de revocación. En mayúscula dice, el poder de Elba ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas, documentos que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia, esto se presentó en la justicia, no puede informarse porque es confidencial. Pero perdón, desde el desconocimiento, ¿esto lo revoca un escribano, no la justicia? Un escribano en N, no sabemos el nombre. Acá hay un error de base. El escribano no puede revocar ningún poder. Ni Sara ni el escribano. ¿Qué es esto entonces, doctor? ¿Qué está pasando entonces? Solamente puede revocar un poder, la persona que lo da o la muerte. Bueno, entonces acá... Ninguna de las dos cosas ha sucedido porque la nata realmente no está en condiciones de revocar. El escribano habrá hecho, Cari, es ratificar que ese poder, tal y cual como Sara dice que existe, en realidad existe en la misma forma. Después hay que ver qué pasa en la justicia. Ah, bueno, bueno. Pero todavía no se revocó nada. Digo, para el título de se revocó. Sara no lo revoca y el escribano NN tampoco. Sara hace un pedido para que se revoque. Le pregunto al abogado, en el estado que está la nata, que está en un estado de sedación, que está inconsciente, digo, no tiene la capacidad, las facultades mentales como para poder revocar un poder. Digo, el poder que supuestamente, y todos creemos que Kihuita tiene ese poder, ¿anula a Sara? ¿Anula al de Elba? La nata jurídicamente hoy es civilmente inhábil. No puede tomar ninguna decisión por sí solo. Ah, lo dijo Garcete, lo dijo. Es civilmente inhábil. Lo tiene que decir la jueza. Claro. Pero lo tiene que determinar la justicia. La jueza dijo, respecto a la salud, es incapaz, tiene la capacidad restringida. Perdón. Pero acá estamos diciendo otra cosa, aclaremos una cosa. Exactamente. Yo voy, contó a un escribano, le digo, a ver, certificá, me quiero revocar, que esto que el otro. Él ya va a otro escribano, vos a otro escribano, vos a otro escribano, cada uno es el poder que quiere. ¿Quién decide? Si la nata no puede. El juez. ¿Sabes cuál? Como el juez todavía no decidió. Por eso no se decidió nada. El juez no decidió todavía. Es la voluntad de querer a que el juez te diga sí, tiene razón. Tampoco decidió, perdón, Damián, tampoco decidió que el poder de él va, si sigo tu razonamiento, sea el que vale. En todo caso eso lo tiene que dirimir la justicia. Perdón, perdón. Pero vos decís, el poder que va. Doctor García, cuando un poder. No, entonces no vale ninguno de los dos poderes. Perdón, perdón, perdón. Una cosa, a ver, a ver, entonces esto que es un papel mentiroso. Sí. Esto es un papel mentiroso. El título de ese revocó es mentiroso. Acá dice, el poder ya está revocado mediante escritura pública. Los abogados hacen a la ancha, a la larga la que quieren. ¿Qué quieren? Que su cliente sea el que se imponga. Entonces te digo, revocamos el poder. ¿Para qué? Para quitarle poder a la vereda de enfrente. Pero el abogado no puede decidir nada. Estoy con vos. El escribano no puede decidir nada. Es un pedido de reacción. No, perdón. Un puente. Un puente entre ese ala de Ventura, Alicia y Damián, que están, que apoyan y están convencidos de que él va, tiene razón. Del lado de la verdad. Está todo en stand-by. Hagamos un punto medio ahí donde está Cari. Sí, yo quiero corregir una cosa. Esperá, déjame explicarlo. Hagamos un stand-by. Los poderes... Lo más importante es que la gente no crea que hay una división entre allá y acá. Estamos todos luchando por lo mismo. No, está bien. Ustedes tienen una información que viene de un lado y yo tengo información que viene del otro. Igual, igual, a todas maneras, esta carta... Esperá, no me dejan terminar el concepto. Chicos, atención. Lo importante en este programa es que no... Chicos, chicos, no se puede así, ¿eh? Atención. Lo importante en este programa es mostrar las diferentes miradas sobre el asunto. Acá hay dos lados, hay dos familias. Exacto. Son todas las formas de mirar este mismo conflicto. Y en el medio, no estoy yo, en el medio saben quién está. La Nata. La Nata. Tal cual. Tal cual. Bien. Vamos, Diego, dale. Quiero decir algo. Poder contra poder, listo, en stand-by. Lo va a decidir la justicia. Lo podría haber decidido ya la jueza para que no estemos discutiendo esto. No lo hizo, pero lo va a decidir porque está en manos de la justicia. Ahora, ¿cómo era en la práctica con la Nata vivo? ¿Qué es lo que debería seguir pasando? Elba Marcovecchio nunca pagó nada. Con la Nata vivo, Elba Marcovecchio nunca pagó nada. La que siempre pagó todo fue Alejandra, la mamá de Facundo, el chofer de la Nata. ¿Pero con qué dinero, Diego? Está suspendida. Y hoy sigue pagando toda Alejandra. ¿Por qué se enoja Elba? Es la información que tengo. Esta me la pueden contrastar. Porque Elba, a partir de que a la Nata lo internaron, empezó a gastar más con las tarjetas. Está en los resúmenes. No estoy inventando nada. De hecho, eso está presentado en la justicia. Pero, Diego, ¿de dónde sacás? Por comprar joyas. ¿De dónde sacás, Diego, que Alejandra está suspendida de sus actividades? ¿Está suspendida Alejandra? Sí. ¿No está suspendida o no está suspendida? Después de que nosotros mostramos los mails y el resumen de las tarjetas y el pago de Bárbara, de la misma manera que Facundo y Francisca fueron suspendidos, también le llegó la carta de documento a Alejandra. Exacto. Ahora, pausa ahí. Perdón, aclaremos esto. Por un lado está el pedido de suspensión del poder hecho por Kiguita o Sarah Stewart Brown. Y por el otro lado, el pedido de las hijas Bárbara y Lola, que recordemos, basa en su pedido, esto es textual, en función de que la nata jamás hubiese suspendido a personas que amorosamente lo cuidaron por 20 años. ¿Qué pasa acá? Y ahí vamos a la justicia, siempre lenta, siempre tarde, siempre estúpida. Y perdón, me banco yo la carta de documento. Llega tarde, mal, y tantas veces ha pasado. No definió eso, salvo la opinión de Bárbara para con la salud de su padre. Ahora, te digo, Alejandra está suspendida, es la que maneja las cuentas, como dice Diego, la cuenta compartida de la nata y de Elvita. Pero, ¿qué pasa con Alejandra y por qué la suspenden, según tengo entendido? Porque hace cuatro meses dejó de rendir lo que está gastando. ¿Por qué? Porque a la nata le rendía lo reconocida y a Elvita no la reconoce. ¿Qué pasa, Dani? Perdón, porque la información correcta y concreta es que se mandó la carta de documento de suspensión. Esa carta de documento, como lo dijimos ya la semana pasada, fue contestada por cada uno. La novedad es que nosotros no sabíamos que Alejandra también había recibido esa carta de documento de suspensión por 30 días y sin goce de sueldo. Pero lo que a mí me están diciendo es que, al margen de todo eso, las tres personas, tanto Facundo, tanto Francisca, como Alejandra, respondieron esa carta de documento y nunca abandonaron el lugar de trabajo. A ver, los empleados, para que quede bien claro, y esto es así, los empleados que cuestionaron a Elva Marcovecchio hoy están suspendidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empleada que no se expresó contra la figura, ni hizo ningún tipo de crítica, que sigue trabajando. Es decir, la decisión no es la voluntad de la Nata, es la voluntad de Elva, de la persona de Elva Marcovecchio, porque suspendió a los que la cuestionaron en su accionar. O traicionar. Porque hay una empleada que sigue trabajando en su accionar. Lo que pasa es que la traicionada fue Eva, dos miradas de derecha. ¿Me puedo meter en el lugar de Elva, un segundo? Sí, sí, pero ¿qué te parece si antes leemos esta información, que siempre empezamos a darla y no la terminamos de compartir con la gente? Dice que el poder ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas documento que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia no puede informarse, atención, porque es confidencial. Entre la Nata y Marcovecchio, y esta es otra novedad, porque hasta ahora no teníamos esta información. Entre la Nata y Marcovecchio no existe régimen de ganancialidad, ya que un año después de casarse hicieron un acuerdo escrito, por escritura, y que está inscrito en el registro civil, renunciando a la ganancialidad y optando por el régimen de separación de bienes, de acuerdo. A lo cual cada cónyuge solo puede disponer y administrar sus propios bienes, y no los bienes del otro, y cada uno debe pagar sus propias deudas. Dice que todos los gastos de la Nata están pagados con los ingresos de la Nata, y no con dinero de su esposa. Y fíjate qué interesante que haría ahí, porque dice que un año después de casarse, o sea, esto lo hicieron tres días después de casarse, o cuatro días, y un año después hicieron eso. Porque es raro. O sea, teniendo el poder. A ver, perdón. No es raro, Diego. Es raro. Pongámosle que creámosle a Elba que la Nata tenía cierto resquemor para con sus hijas, porque no aceptaban a su esposa. Toma una decisión al contrario. No. Porque lo que hace es firmar una separación de bienes. Es decir, a partir de ahora, lo que yo gano a vos no te corresponde más. Pero perdón, ¿y vos qué decís que esa decisión la toma la Nata? Y si eso sale de parte de Elba Barcovecchio, que le dice, mirá, yo no quiero nada tuyo, por favor. No, pero puede ser. ¿Por qué sos tan machista de mal? Pero no es eso lo que dice Cora. No es eso lo que dice Cora. No es eso lo que dice Cora. Yo no quiero que la Nata. Y lo digo, discúlpenme, ¿puedo hablar? Porque hablan todo, hablan todo, y yo no puedo abrir la boca. Porque acá parece que es Andrea Rodríguez contra Elba Barcovecchio. Y las camisetas están puestas y se nota. Se le nota, se le nota. Se le nota porque desmiente, habla, 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 habla. Resulta que lo que era una revocación, ahora parece que no es revocación. Claro. Ahora sí. Bueno, aflojemos. Aflojemos. No, no es menor el dato. Hay un escribano público que revoca, un escribano público. Dateás de un lado, del otro lado no dateás. Dateó de todo, pero sabés qué pasa que los datos que llegan del otro lado se caen como un castillo de la iglesia. Pero no, no se caen. 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 Pero qué parte de que la Nata firma una separación de bienes es a favor de Elba Barcovecchio. No, no. Salvo que Cora diga que es para preservar el patrimonio de Elba. El cómic que hoy se descuida tiene más guita que la Nata. Disculpame una cosa. Tenés que tener consideración que a veces algunas mujeres dicen, yo no quiero nada de los dos, yo quiero solamente los dos. ¿Por qué tenés este pensamiento tan machista? Yo te lo voy a explicar. Bueno, esto lo voy a explicar. Si te hablo de todo justo, casi en alguno, porque hay uno que está hablando de... Perdón, pero te lo hablo con conocimiento de esta cosa. Si vos hablo con Elba, entonces yo no lo tengo. Sí, suave, lo que digo, yo me hago cargo y lo resto. Ponete un frasco arriba. Bueno, ahora tengo una conversación con Elba y con Jorge. No, ¿sabés por qué? Porque el periodismo es uno y uno. Vos es uno, vos, uno, vos, uno, vos, uno, vos. Hablaste de que empezó el programa. Bueno, y vos también hablas. Vos también hablas. Es lo primero que digo. Bueno, tranquilos. Carina, cuando pueda... Tranquilo. Yo me quedo tranquilo, pero si de 10 me tengo que callar 10, me tengo que callar 10 veces... No te calles, Ventura, no te calles. Es verdad, tal vez es para proteger el patrimonio de Elba Marcovecchio, chicos. O quizás Elba lo pidió para los conflictos que había. Venís hablando de las 4 y cuarto. O quizás Elba, no, justamente para tener buena relación con las hijas y esas chicas que es el tranquilo. Yo no, claro, yo no pretendo absolutamente nada. Es muy coherente lo que está planteando Cora. Yo no quiero nada tuyo. ¿Por qué no le damos todos a tus hijas? Y siguiendo esa línea, podemos pararnos en el lugar de Elba. Déjame esto, seguir la línea Pedrelli, de que Elvita demuestra que no quiere nada. Lo demostró rechazando que le ponga el apellido a la nata, con lo cual la herencia se divide en 5 y no en 3. Yo lo único que digo es que le están dedicando mucho tiempo y poca importancia a lo realmente relevante, que es la salud de Scorge Lanara. Menos abogado, menos juzgado, menos tribano, menos tarjeta de crédito, menos, 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 menos. Atención, quisiera terminar de completar la información esta que nunca terminó. Bien, los gastos entonces de la nata, ¿lo paga la nata? Listo, en el último mes. Para que haya más dinero para cubrir gastos y con el fin de colaborar ante la situación de salud de la nata, Bárbara la nata pagó los gastos de las extensiones de tarjeta propios y de la hermana, y otros gastos con dinero propio, dinero de Bárbara. En cambio, los gastos de la extensión de la tarjeta de Marco Vecchio tuvieron que ser pagados con los ingresos de Jorge, porque su esposa no colaboró ni aportó dinero para pagar sus propios gastos. Ahora sí está completo este documento. Cuando hablamos de eso, salta la verdad y como verdad la cuenta compartida de la que se saca todo, que es de la nata y de Elvita y que es 150. Cuando hablamos de los gastos mensuales, decimos los gastos que hizo Elba, que se demostró y se vio de una joyería, eran más de 7 millones de pesos. Y por otro lado, no nos olvidemos que del otro lado mostramos el ticket donde Bárbara pagó más de 6 millones de pesos. O sea, que los gastos entre una parte y la otra son más o menos equilibrados. O sea, las dos partes gastan un montón de dinero. Bueno, pero hay incorrecciones acá. Vamos a pararnos primero por un ratito en el lugar de Elba. Sí. Es verdad que con los ingresos de la nata, no voy a dar las cifras, antipático decirlo al aire, se cubren sueldos y gastos de la residencia de la nata. Tal vez no la tarjeta, no las tarjetas. Y por otro lado, también hay que decirlo, para pararnos en un lugar intermedio, que lo que habla del dinero de Bárbara, lo que Elba acusa, y lo ha dicho también acá Damián, es que Bárbara maneja las pautas publicitarias particulares de Jorge en la radio, que van a parte del sueldo, y que de esa plata pagó su gasto de tarjeta. Y esa plata es la productora que tiene ella con su papá. O sea, igual la única usina siempre es Jorge la nata. Ah, todo el cual. Dale, de ustedes, vamos. Dale. Gracias, Carita. Espera, déjame decir antes, no te olvides que tenemos la nota con Sara Stewart. Y además tenemos la otra carta de documento que manda Elba Marcovich. La respuesta a eso. Exactamente, enseguida vamos con eso. Dale, Diego. Tenían razón. ¿Qué pasa ahora? La Nat Ventura tenía razón. Cora tenía razón. Para que va a llover hoy. Sí. Es irónico, no le creas nada. A ver, ¿a qué jugás, Esteves? Dale. ¿Qué pasa? ¿Quién pidió la separación de bienes? Elba. La pidió Elba. Tenían razón. La pidió Elba Marcovecchio. ¿Por qué? Escuchen bien, porque me costó entenderlo, tuve que razonarlo un poquito acá fuera del aire. A ver. ¿La pide Elba Marcovecchio? Sí. Viste que Elba compró un departamento. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio. Ese departamento se compró. Con un préstamo de joven. A medias, a medias. Sí. Entonces, ¿qué hace? Pide la separación de bienes para que ese departamento quede a nombre de sus hijos. Porque lo ponen a nombre de ella en la separación de bienes. Este departamento es de Elba. Entonces, el departamento de Elba, que había sido comprado 50 y 50... ¿Cómo sabes eso, Diego? Porque me acaban de dar la información. Si no, que lo reputen. Si no, que me manden una carta de documento diciendo que es mentira. Y es perfecto. Y eso te demuestra. Pero la separación de bienes no es que para cuidar el patrimonio previo que tenía Elba, porque tenía más plata que la nata. No. Porque agrego un ratito más de color. Sí. En una conversación mía con Elba Marcovecchi, Jorge Lanata, en Punta del Este. Cuando anunciaron su hora. Y ponen en duda también que ese encontro haya sucedido. No, no, no. También hablé con Marcovecchio, con Lanata. Fui a la casa. En esa conversación. Estuve en Miami. Bueno, ahora lo podés contar, Luis. Bueno, contalo, Luis. Te voy a contar lo que yo viví. No vamos a ponerte el a juicio, la información. Yo lo que digo, que no tomes partido de manera tan abierta. Bueno, en esa reunión, es toda información lo que doy, la viví yo. En esa reunión, recuerdo que Elba se había peleado con Burlando, quería poner su estudio, y el propio Lanata me dijo que él la estaba ayudando a Elba para abrir su nuevo estudio, porque no es fácil empezar de cero, porque muchos clientes se los quedó burlando. Y entonces no tenía más plata que Lanata. Tiene razón, Diego. Un segundito, Rojo. Pide pista el doctor Garcete. Una cosa para complementar a lo que dice Diego. No nos olvidemos que cuando nos casamos, compartimos las ganancias y las deudas. Exactamente. Y me parece que Elba, como abogada, habrá tirado un PJN, que es lo que hacíamos los abogados, para ver los juicios que tiene una persona. Yo hoy lo hice para venir al programa. Me sorprendí la cantidad de juicios que tiene Jorge Lanata. Esos son deudas. Ok, entonces lo hizo para proteger su patrimonio, que realmente es perfectamente comprensible. Ella tiene dos hijos, es viuda, y es una mujer que tiene que cuidar el futuro de sus hijos. Sí, pero te cambia todo, porque claramente no es con la amorosidad porque dividió los bienes. Es para cuidarse ella. Bueno, para cuidarse. Bueno, para cuidarse. A ver, se pusieron de acuerdo. Está bien, yo haría lo mismo. Dani, desde el mismo lugar, Lanata tiene dos sociedades en Estados Unidos, para que los bienes no estén acá y no se los paguen. No hay ni una cosa ni otra. Dani, todo está consensuado. Tanto este poder, que lo firmaron con la escribana Nancy Blanco, no con una NN, como esa carta, lo hacen consensuado, lo hacen de acuerdo como marido y mujer. Se ponen de acuerdo y cada paso que dan como pareja, lo hacen juntos. Espero que, más allá de mis tonos, se den cuenta que lo que doy es información. Si es falsa, por favor, Damián, o que sabe Marcovecchio, me la responde. En la última, en el último... No te atajé, dale información de una vez. Está dando vuelta, dando vuelta. Sí, porque si no me atacan, es la primera palabra que digo. Nadie te está atacando, te dejaron para acá. Hablar, habla. Lo que gastó Eva Marcovecchio de tarjeta, la extensión que tiene de la tarjeta de Lanata, es lo mismo que cobra Lola Lanata por su cuota alimentaria. Este mes no lo pagó. Si Sara Stewart Brown tomara el mismo temperamento del vale, por ejemplo, empezar a echar con el poder gente, podría decir, esto no se paga, no se le paga la extensión. Pero, Diego, no escuchaste, no escuchaste algo fundamental. Se pagó con ingresos de Lanata, siendo que Sara podría haber impedido que paguen ese gasto. Pero, Diego, no escuchaste algo fundamental que dijo tu compañero, que lo tenés al lado, que se llama Luis Bremer. ¿Lo podés repetir, Luis, por favor? ¿Qué? El tema de que el que Bárbara Lanata pagó con parte de Lanata. Pagó la diferencia con la sociedad que tiene con Corc. ¿Por plata de quién? ¿Por plata de Lanata? Pero, perdón. Sara, con el poder, podría decir, porque puede disponer mi semente, así como el Baixo, y decir que no le paguen. Pero, Diego, es que vamos en la misma sintonía. No hay ninguna sintonía. Y si Sara empieza a usar el poder y no le rinden cuentas del otro lado, no lo puede seguir usando. Le rindieron cuentas de todo y Alba no responde. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Le rinden cuentas y ella no responde. Paren un poquito, muchachos. Bien, vamos con la nota a Sara Stewart. La encontró nuestro compañero Oliver Quirós y es momento de escuchar su palabra. Antes, Oliver, ¿dónde estás, Oliver? Ah, ya llegó al italiano. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo va, Karina? Buenas tardes. Bueno, ahora ya un poco más tranquilo. Estábamos tomando el auto para venir acá al Hospital Italiano. Finalmente pudimos obtener la palabra de Lola Lanata, que ya la pasaron, y también la de Sara Stewart-Brun, que la verdad que fue una jornada de más de seis horas ahí, esperando, haciendo guardia. E incluso en la mañana, cuando estuvimos alrededor de las once de la mañana, Sara venía de correr, nos vio y pasó corriendo muy rápidamente. Y se metió a su departamento. Sí. Claro, no ganó de antemano, pero bueno, nos quedamos firmes esperando. Y finalmente, cuando salió 16.05, 16.10 de la tarde, frenó amablemente, un poco más tranquila. Le pedimos hablar unos minutos, también por este poder que se dio a conocer. Habló, la sentí muy aliviada, muy tranquila, con una sonrisa, más allá de que también nos manifestó de que el estado de salud de Jorge, ellos lo ven estable, más allá del parte médico que se conoció, ellos la palabra que utilizan es estable. Estable, sí. También me imagino que debe ser una palabra que los motiva a ellos decirlos, porque también lo dice Bárbara, lo dice Lola, que también tuvimos la oportunidad, y más allá de la nota que ustedes mostraron, hablamos en dos momentos en off, con Lola, un poco más tranquila, más relajada, cuando nos manifestó que había, fue cuando salía a ver a su papá acá al hospital, y después cuando regresó, seguíamos firme en la casa esperando a Sara, nos dijo que había estado dentro de la habitación con Jorge, que le pudo agarrar la mano, que sintió el calor de su papá, que obviamente permanece sedado, pero que tampoco pudo permanecer mucho tiempo, porque bueno, tampoco los médicos se lo permiten, pero bueno, nos expresó eso, dijo, va a ser una evolución que va a tardar, pero lo que nos dicen los médicos son todas cosas esperanzadoras. Muy bien, perfecto, Oliver, bien, ahora sí llega el momento de compartir la nota que hiciste con Sara Stuart Brown, así que es el momento de verla. La palabra de la mujer del día, la mujer del poder, lo decía recién Oliver, la nota fue hecha a las 4.05, 4.10, está sin editar, así que sepan comprender la desprolijidad. La vemos. Dos preguntas nada más, por favor, estamos toda la mañana acá, dos minutitos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Probáme el audio, a ver. Hola, hola. Claro. Bueno, pará. Esperá, pará. Sí, pará, pará. ¿Querés pasar antes? Pará, esperamos si no. Permiso. Hacemos acá, hacemos acá. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conocí. Dos preguntas solamente, sí, te conozco, te respeto y te agradezco también que hayas parado, solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Sí, sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder, te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio, gracias. ¿Pero es algo que lo haces en común porque pensás en Jorge? No voy, no voy, es lo que dije en Twitter, es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias, Oliver, en serio, por favor. ¿Cómo está Jorge? Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No me gusta, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no, es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que, pero no me gusta. No, entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tenerla. Muchas gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahí se retira Sara. Bueno, ahí se retira Sara, lo viste primero en la tarde. Excelente, Oliver, habló Sara Stewart. Lo único que dijo es realmente muy fuerte, dice, el pedido está hecho, está hecho. Corita escuchó perfectamente bien, el pedido de revocación está hecho. A ver, ella no utiliza la palabra pedido, ¿sí? Ella no lo utiliza, ella dice, está hecho, pero yo me atrevo a decir que es un pedido, según lo que charlamos acá, junto con el abogado, que es un pedido ante escribano público de revocación de poder. Eso lo tiene que autorizar la justicia. Claro, el escribano ya lo revocó. Eso fue presentado en la justicia. Y eso va a la justicia, y la justicia todavía no terminó. Por eso me parece injusta la respuesta de Elba. Porque Elba dice que esto es simplemente por dinero. Y conociendo mínimamente a Kiguita o Sara, como quieran llamarla, sabés perfectamente que la suspensión de Facundo, de Francisca y de Alejandra fueron los motores para que ella desempolvara ese poder, lo hiciera vigilar por un abogado y fuese por más. ¿Usted pensá que las hijas no hicieron revisar los dos poderes, comparar uno con el otro? Y un escribano no va a estudiar qué poder tiene mayor validez para revocar el de Elba. A ver, no van a perder el tiempo y van a pasar un papelón público. Recordemos que es una mujer, recordemos por favor, que es una mujer que hasta ahora no había hablado. Nunca. No había hablado, sí hemos hablado con Marco Vecchio, sí hemos hablado con Alejandra, Alejandra, Andrea, perdón, Andrea Rodríguez. Y tampoco habla mucho, solamente respondió un mensaje. Andrea Rodríguez, nos faltaba la palabra de Sara, la tenemos, la tenemos. Bien, ¿qué decías? No, no, recién que decía Luis sobre la suspensión de los trabajadores históricos. Claro, pero hay un motivo por el cual lleva esa suspensión. Primero que no están cumpliendo funciones, porque hace cuatro meses que el chofer no tiene a quién llevar. No, no, le impedían el paso a la clínica y después lo llamaron cuando no tenían quién cubriese la noche. Está bien. Entonces, de dos de la madrugada a ocho de la madrugada, Elvita reflexionó, Elvita, y lo llamó, dijo, ¿a quién podemos explotar para que venga a la madrugada a cuidar a Jorge en vez de pagar un enfermero profesional? Y Elvita recordó que había un fulano que se llama Facundo y Elvita lo autorizó. Claro, y Elvita lo suspende porque Alejandra no rinde las cuentas y porque Facundo la grabó. Dice que no le contesta el teléfono. Seguramente Jorge se enojará cuando le digan grabó a tu mujer y lo mandó a los medios. Cuando le pide que pague la tarjeta, su parte de la tarjeta, no toda, Elva le clava el visto. ¿Qué pasa hoy? La nata está en cero. La sociedad chavaquia que comparte con su hija y cobra las publicidades está en cero. ¿Por qué? Porque Elva Marcovecchio sacó a Alejandra de esa tarea de hacer las facturas, le delegó esa responsabilidad a su secretaria personal y ¿qué sucedió? La secretaria no hizo las facturas y por eso no se pudieron pagar las tarjetas. La nata tiene cero pesos. La plata que dice Luis que salió de la cuenta que tiene el padre junto con la hija salió de la plata de la nata también. Necesitamos volver a ver la nota con Sarah Stewart Brown. Recordamos que es la primera vez que esta mujer habla del tema. Estuvo muy cordial, muy amorosa y lo que dice es muy, muy importante y es que está hecho el pedido de revocación del poder. Vamos a verla nuevamente, por favor. Bueno, para. Sí, para, para. ¿Qué pasó antes? Esperamos, si no. Permiso. Hacemos acá, hacemos acá. No, no, no. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conozco. Dos preguntitas solamente, sí, te conozco, te respeto y te agradezco también que hayas parado. Solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Y sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder? ¿Te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio. Gracias, Choré. ¿Pero es algo que lo haces en común porque pensás en Jorge? No voy, no voy. ¿Pensas tus pensamientos hacia él? Lo que dije en Twitter es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias, Solida. En serio, por favor. ¿Cómo está Jorge? Digo, estas últimas horas. Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. Gracias. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca, con Alexandra? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No sé cómo están con esto, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no... Es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que... pero no me gusta. No, entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tenerla. Muchas gracias, Sara. Bueno, ahí se retira Sara. Bueno, ahí se retira Sara, lo viste primero en la tarde. ¿Puedo decir algo con respecto a esta nota? Sí, pero sí, sí. ¿Qué diferencia de calidad de persona entre Kihuita y lo que vimos ayer de Andrea Rodríguez corriendo? Pensaba lo mismo, me pasó lo mismo. 50 años de periodismo y el otro, el matón, el vigilante ese, frenando al... Sí. ¿Qué calidad que aunque no quiso hablar, dijo y bajó información y lo hizo siempre con respeto? Así que un aplauso. No, no, no. Lo hizo con respeto. En otros momentos Andrea también paró y habló. Sí, justamente lo que iba a decir, enseguida te dejo a Lí. Hay que ver cómo vive cada uno la situación límite que están atravesando, chicos. Es una situación muy delicada. Yo no tengo dudas en que esa señora, Andrea Rodríguez, sabe exactamente el trabajo del cronista y es respetuosa tanto como Kihuita, pero hay que ver de dónde venía, qué pasaba, qué le dijeron. ¿Cuál no hizo nada, Andrea Rodríguez, el que intervino totalmente descolocado? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Pero tiene razón. No tiene razón lo que está diciendo. Pero qué iba a decir. Ahora, si fuera Marco Viglio la hacía puré. Si fuera chicanero diría, entonces, ¿por qué la cuestionan a Sara si es tan educada y la tratan de mentirosa como que el poder no puede revocar? Además, se podía haber ido tranquilamente sin bajar el vidrio. Igual la palabra poder la descentra cuando vemos la gestualidad de Sara, que entiendo es una persona de bajísimo perfil. Es una de las impulsoras de que Lanata sea coleccionista de arte, porque es artista plástica, porque tiene galería de arte y porque tuvo un local de arte en la calle Talcahuano años atrás. Pero le decís la palabra poder y se la ve incómoda. No la veo jugando esa carta por codicia, como da a entender Elba en su respuesta. Me parece que hubo otros motores que son Facundo, Francisco. No, no está Facundo y tengo un último momento. Dale, ya te dejo. Enseguida vamos a meternos en la carta de documento que mandó Elba a Marco Viglio. Fuertísima, chicos. Todavía no la hemos leído, pero es muy, pero muy fuerte. Último momento, Diego Estevez. A ver, ¿de qué se trata Estevez? Tiene que ver con Facundo Casanova, el chofer de Jorge Lanata. Se acuerdan, en un primer momento no estaba autorizado a ingresar al hospital. Después fue autorizado, según cuenta Luis Bremer, justamente por una cuestión de necesidad para pasar la noche junto a Lanata. Y la información es que ayer otra vez fue prohibido de ingresar al hospital italiano. Voy a tratar de hacer el objetivo con la información. Otra vez lo sacaron de la lista de personas autorizadas para ingresar al hospital italiano y hoy, a primera hora, las hijas de Lanata volvieron a incorporarlo. En realidad, Bárbara, que es la que tiene que tomar la decisión. Exactamente. Bárbara volvió a incorporarlo. No quisiera ser personal administrativo de Lanata italiano. Y ayer entonces, ¿quién? Una mano negra. El Excel borrar. Una mano negra. Sumar, borrar. Y ayer, ¿quién estuvo entonces? ¿Quién pasó la noche con Lanata? Estaban en terapia, quizás pasó sin nadie, ¿no? No puede pasar nadie en terapia. Terapia. Pero... No se puede quedar gente. No se puede quedar. En terapia no, tenés un tiempo para estar y nada. Ahora, hago una consulta. ¿No tendrá que ver con que Lanata está saliendo de un quirófano? Lo menos que tiene que enfrentar el tema de los virus, los gérmenes. ¿No tendrá que ver con una reducción general de las personas hasta que Lanata supere los primeros días de la operación? No puede ser que... Tiene un enfermero Lanata. Ah, fue contratado. Bueno, las 24 a la noche. Las principales, las primeras 72 horas son fundamentales y más en un paciente con las características de Lanata. No nos olvidemos que pasó por cuatro operaciones en una semana. Pero aparte, si entran todos los que tienen llave de la casa, se llena la sala. No hay manera que... Bueno, a ver, atención. Subiéndome un poco al planteo que hizo Ventura recién, comparando la calidez de kiwita con la frialdad. No sé cuál es la palabra que utilizaste para referirte. A la nota que también trató de hacer Oliver con Andrea Rodríguez, en donde apareció el señor Julio López. ¿Podemos volver a ver esa nota? Le pido a Natalia Palmeiro, nuestra productora. ¿Podemos verla? Dale, vamos a ver entonces lo que pasaba ayer. Vamos. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solamente saber cómo estás. ¿Cómo estás? Somos de la tarde, Karina Mazoco. Julio, ya lo sé, no voy a hablar. Julio, ¿cómo estás hoy, Prima Karina? Vamos a estar hablando con respeto. No, no, ya haces un día jodido. Dale, dejámosle un cachito. Sí, 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 entiendo que... Pero bueno, creamos. Perfecto, la palabra no es frialdad. ¿Cuál es la palabra? Y la palabra es antiperiodístico. Antiperiodístico. Perdón, cuando... ¿Andrea Rodríguez manda gente a la calle a hacer notas? Seguramente, claro. Mercedes Ninsi, cuando hace notas para... ¿Cómo es? Picante. ¿Incisiva? Sí. Mirá si está Julio López ahí. A un Julio López la hace descándalo, Mercedes. La separa teniendo contacto de cuerpo, corporal. Que no hay que hacer. Porque lo frena con la mano. No es que dice no. Ni la cámara, ni el... Está bien, pero no le tiene el jefardo a Andrea. No, no, para... No le tiene el jefardo a Andrea. No, entonces vos vas en contra de tus compañeros de tu trabajo y de tu grupo de... Para nada. No, Luis, a ver. A vos te lo hacen, vos te la bancás. Vos te la bancás. Yo te he visto, yo te he visto en la calle. Vos sos una fiera en la calle. A veces te la bancás. No, no, no es así. Es ahora. Y yo lo defendí a Oliver. Y defiendo a todos los compañeros. No es defender, es bancar. Y defiendo a todos los compañeros. Bancar un programa, bancar un canal. Pero no tenés que echarle la culpa a Andrea. Porque no fue Andrea la que lo hizo. Si salió corriendo como si fuera uno. Tiene todo el derecho de salir corriendo. Pero no, no, no. Pedrelli, Pedrelli, Pedrelli. Yo digo, ella tiene todo el derecho de correr, de escaparse, como hace todo. Totalmente. Como hace Elba, como todos. Como todos. Pero hay alguien que le metió la mano en el hombro. Pero no fue ella. Pero no fue ella. No, no. Y además hay un desafío. Si el señor Julio López hubiese quedado tranquila. Pero ella está viendo cuando le ponen la mano al cuerpo. Siempre dio que tal ser. No, corre la mano. Déjalo venir. Le pidió disculpas. Le mandó un mensaje y le pidió disculpas. Después le mandó mensajes a Oliver. ¿Cuánto tiempo después? Pero no importa. Enseguida. Pero ¿cuánto? No importa. No, no sé, Luis. Tardó ¿cuánto? ¿10 minutos para llamar? Está mal. Está pésimo. Está horrible. Está mal. Pero esa se dio cuenta. Cabeza de grupo. Cabeza de grupo. Esa se dio cuenta y le escribió a Oliver. No tiene explicación. No tiene justificación. En el momento le decís, soltalo. No lo toques. Y me enfrento yo con él. Sigo caminando. Y le contesto nada. Como hace todo el mundo. Le contesto nada. Quizás le faltó esa reacción. Está bien. Igual, chicos, digo, para sumar un dato, el día anterior, al único medio, tengo entendido, que respondió en forma textual, fue a este medio, a este programa, mandó un WhatsApp que lo pusimos ayer en pantalla y dijo, dije todo ya, le dijo Oliver, como diciendo, es hasta acá. Está, hoy por hoy, obviamente, no forma parte del universo emocional de Andrea Rodríguez y Jorge Lanata, pero sí de la amistad, sí del afecto, sí de ser una expareja y estar en un estado crítico. La madre de una hija. Está bien, por eso digo. Nada menos. Pero en el sentido emocional yo soy respetuoso. Elba Marcovecchio es la última esposa, es la que hoy está compartiendo un vínculo creo que más íntimo y más intenso. Ahora, ella tiene un recuerdo amoroso de un compañero de laburo, de un socio de varias cosas. El padre de su hija. Y socio de varias cosas. Lanata no movió un pelo sin que Andrea le dijera, sí, vamos por acá. ¿Puede estar atravesada por el dolor? ¿Puede reaccionar mal un día? ¿Es un ser humano? Sí. ¿Estuvo bien lo que hizo el señor López? Pues no, es un badulaque. Pero ¿por qué nadie lo dice, Luis? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie salta a defender el trabajo de... Ayer lo hicimos. Pero ayer lo hicimos, Felicia. Nosotros sí, no lo vi en ningún otro lado. Bueno, es un problema de los otros programas y de los otros periodistas. Acá se dijo y se lo destruyó a él. Y se defendió en todo caso la postura de él. Llega información, llega información de último momento. Diego Esteves, ¿de qué se trata, Diego? Bien, es información internacional, tiene que ver con las propiedades y cuentas de la nata en el Uruguay. Y la información va un poco a contramano de lo que se venía rumoreando. Y es que la casa de Uruguay está 100% a nombre de la nata. Y va en línea con esto de la separación de bienes, ¿no? Sí. Porque es cierto, había un rumor dando vueltas de que se habría constituido una sociedad posteriori del casamiento de la nata con Elba. Y que esa sociedad estaría repartida 50 y 50 entre Elba y la nata. Y que la casa habría sido puesta a nombre de esa sociedad. Lo que implicaría que una casa que era 100% de la nata, hoy sería 50 y 50 repartida entre Elba y Jorge. Lo cierto y de buena fuente es que la casa está 100% a nombre de la nata. Y que además hay una cuenta abierta a nombre de la nata en el Uruguay, pero que no tiene movimiento. Digo para descerrar las especulaciones sobre lo que hay en Uruguay. Claro, no. Están las obras de arte también, pero están dentro de una casa. Tengo entendido que hay otros bienes inmuebles. Jueves. Que hay otros bienes inmuebles. Bueno, pero siguiendo la lógica estarían todos a nombre de la nata, salvo que hayan sido comprados. Bueno, por eso Elba rápidamente salió a decir, ojo que si, por lo que dijo Descalzi, ojo que si hubo movimientos, lo dijo a varios polegas. Ella siempre dijo que no tiene nada que ver con la casa de Uruguay. Ni siquiera tiene las llaves, dijo ella. Siempre manifestó que las veces que fue a esa casa fue acompañando a su marido y con sus hijos. Para que no la acusen luego de robo. Pero y si la acusaron de todo ya. No, pero para que no la acusen de otra cosa. Ahora, en algún momento Descalzi había hablado de la posibilidad de hacer un inventario. Exacto. Hablan de una cantidad inmensa de obras que estarían allí en la casa de Punta del Este. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿También lo dijo, es verdad? Se dijo que había cuadros apilados en la casa de Punta del Este como también en la casa de Buenos Aires? Totalmente, totalmente. Igual tengo enfermedad de la, ¿cómo es la terapia intensiva? No se enojen conmigo, ¿eh? No se enojen con el mensajero porque es información. Ya te estás atajando, ya te estás atajando. Si empiezas a poner la mano, después que vas a jugar partido. Sácatela y mostrá la camiseta que tenés en cuenta. Por favor, chicos, ponen un poquísimo de la boca. A mí me dicen, cállate la boca.